Buenas tardes Lisa y televidentes, nuevamente se presenta una quema de basura, en esta ocasión fue en el barrio El Clif, la comunidad pide un poco más de conciencia ambiental. No es la basura sino la gente no se es consciente. Esto es una vida muy principal y por acá pasa el turismo, pasa de todo y ese basurero está hace meses acá y el recibo de recolección de basura viene por 60, 50 mil pesos. Aquí no hay sentido de pertenencia, ¿sabes por qué? Porque eso lo hace más que todo la gente que ya perdió la razón, que son viciosos, los viciosos les pagan cualquier peso y ellos pagan cualquier 2 mil o 3 mil pesos, traen basura donde sea y la tiran ahí. Le falta cultura más que todo, pero la gobernación también es ahí, entra la gobernación en la pedagogía en los barrios, es decir, concientizar a la persona que no haga eso. Son diferentes sectores de la isla que tienen desechos acumulados que ha ocasionado inconformismo y preocupación por parte de la comunidad ya que esto se convierte en foco de infección y de proliferación de insectos. Muy a pesar de ser una competencia del sistema de aseo del archipiélago, es cierto, pero considero que a la comunidad le hace falta más conciencia ciudadana al momento de tomar decisiones como arrojar constantemente basuras a un costado de la vía pública, entendiendo que es un sitio turístico y que por ende debemos mantener limpia la ciudad. Es de destacar que el gobierno departamental trabaja en un plan de acción para poder mitigar esta situación que se está presentando en el departamento. Lisa, esa es toda la información por el momento, sigue usted en estudio.